Buenos días amigos, hoy estoy en Quito, Ecuador, estamos en un monumento muy especial y lindo que se llama el Panecilo, pero después de algunos segundos voy a mostrarles, ahora vamos a mostrarles la ciudad de Quito que es la capital, como ustedes pueden ver, la capital tiene 2 millones y medio de habitantes, es una capital que hace 5 años que está dolarizado, la moneda americana ha empezado acá, y creo que ha mejorado la calidad de vida de los ecuatorianos, y esto es bueno para el turismo y para los seres humanos que viven acá, bueno, vamos a hacer un recogido ahora por la ciudad, acá hay una mirada donde tú puedes ver, prácticamente toda la ciudad, la parte norte y sur de la ciudad, hoy día hace como más o menos 28 grados, está chévere para visitar, para conocer el centro histórico, el Panecillo, el Mindo, son muchas opciones de la ser que hay en Quito, ya, ahora, yo estoy muy contento y realizado por estar acá, en una iglesia, no es una iglesia, no es una Virgen, en realidad, que se llama Panecilo, ahora, nosotros vamos a mostrarle a la Virgen, que es increíble, es una historia muy antigua, la Virgen que han descubierto acá en Quito, que la nombraron como Panecillo, ahora, ahora, voy a mostrarle un poquito más de perto a la Virgen, ya, miren como es hermosa, no sé cuántos metros, la altura de esta Virgen, habrá como unos 40, 50 metros, este monumento, que es un punto histórico, acá en Quito, cuando tú llegas en Quito, cuando tú llegas en Quito, todos quieren que tú vengas a conocerla, tú puedes tomar fotos, pero también tú puedes hacer una oración, pedir, que te ayude a realizar tus deseos, tus sueños, porque es muy importante, ahora, hacemos un minuto, una pausa de silencio, a respeto a la Virgen de Panecilo. Muchas gracias, amigos, acá estoy más una vez en Quito, Ecuador, la capital, muy hermosa.